La entrega de estos apoyos estuvo encabezada por la directora de la dependencia municipal encargada de impartir justicia social a las familias, Sandra Ramos Hernández, quien a nombre del alcalde Darío Benítez, atendió a los adultos mayores, madres jefas de familia y personas en situación de vulnerabilidad. Cabe mencionar que esta entrega equivale a un total de 120 mil pesos, donde más de 170 familias serán beneficiadas este mes. En el lugar estuvo presente como invitado el doctor Manuel Castro, en representación de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado, con quien recientemente la Dirección de Bienestar firmó un convenio de colaboración para brindar herramientas a la ciudadanía y sobre todo el respaldo del gobierno ante actos discriminatorios o negligencias médicas. Informó a los ciudadanos presentes que su objetivo es mejorar la calidad de los servicios de salud a través de la resolución de conflictos entre las personas usuarias y prestadoras derivados de dichos servicios, preservando y difundiendo el derecho de la protección de la salud de las personas. Y también Sandra Ramos resaltó que los programas sociales del gobierno del alcalde Darío Benítez continúan vigentes para quien más lo necesite, por lo que invitó a la población a seguir transmitiendo el mensaje en sus colonias para que cada día más tecatenses se vean beneficiados con estos apoyos sociales. Informando para CNIRA Televisión, Lilia Velásquez.